de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Canta Cuenca de la ciudad de Canta Cuenca un motorizado que se dirigía hasta su lugar de trabajo fue arrollado y aplastado por un vehículo pesado esto en la vía Milagro Virgen de Fátima, el conductor del vehículo huyó del lugar había salido desde el recinto Los Monos con destino a su jornada laboral muy cerca en la población de El Cambio, lo que Ronald Rodríguez Peralta no imaginó es que en el ingreso a la Eugenia, la muerte lo estaba estaba esperando Claro, iba a trabajar, la tía vive aquí nomás en Buenos Aires la tía se llama La Chena iba a trabajar porque ella trabaja con ella tenía una camioneta y el hermano le manejaba la camioneta a la tía Aunque no se conoce con exactitud las características del vehículo que lo arrolló y aplastó se sabe que fue uno pesado, de los tantos que circulan por la vía Milagro Virgen de Fátima Se está haciendo las experticias correspondientes tomando como vestigios, huellas de frenada huellas de arrastre de los vehículos daños materiales de los vehículos y también se está coordinando con la parte operativa para ver si que se puede localizar al otro vehículo que estuvo inmerso en el accidente De nada le sirvió el casco al hombre de 40 años que permaneció por cerca de una hora en media carretera mientras los agentes de tránsito realizaban las pericias su cadáver fue llevado a la morgue de Milagro informó Miguel Laje Tres fallecidos y dos heridos dejó como saldo un atentado armado a dos obreros que se ejecutó trabajos de regeneración urbana en la calle Entre las víctimas está una mujer quien fue una víctima colateral de la balacera El trágico suceso se registró en Machala provincia de Elor Sobre una de las calles quedó el cuerpo sin vida de Elías Isaías Gómez Lastra quien recibió al menos 10 impactos de bala mientras Marcos Humberto Quispe en agua fue ejecutado al interior de esta vivienda donde intentó refugiarse de sus victimarios Según las versiones de moradores que obviamente por tema de represalias no quisieron identificarse manifestaron que dos de los ciudadanos que perdieron la vida el día de hoy se encontraban realizando labores de construcción El atentado armado se registró cerca del mediodía de este miércoles 26 de abril en el sector Urcesa 3 al oeste de la ciudad de Machala Según testigos fueron cuatro sujetos a bordo de un vehículo quienes llegaron y abrieron fuego sobre sus víctimas No, vinieron en un carro Sí, en un carro Un carro medio plomito Ya nomás escuché los disparos Garrafas fue lo que se escuchó parecían tiros técnicos No sé, nosotros vimos El asesinato de Quispe al interior del domicilio tuvo víctimas colaterales quienes resultaron con impactos de bala Existen tres víctimas colaterales que serían un menor de seis años la mamá de 54 años y el abuelito, en este caso el menor que sería de 94 años de edad Por la gravedad de las heridas fallece en el quirófano de una casa de salud Edith Teresa Barre de 54 años mientras que el menor y el adulto mayor están con pronóstico reservado Se conoció que Lastra y Nahua pertenecen a una compañía constructora y al momento de ser victimados realizaban trabajos de regeneración urbana haciendo bordillos y cunetas en este sector Criminalística halló 40 casquillos de bala de armas cortas y largas Informó Richard Ceballos Policías hallaron el cuerpo de una mujer embalado y con varios impactos de bala en Puerto Viejo, provincia de Manaví En otro hecho violento un hombre y su hijo fueron asesinados en el puente Los Caras que une a los cantones Sucre y San Vicente Estaba entre la maleza y una espesa vegetación que circunda la vía a las canteras cerca de Picoasá, en Puerto Viejo Cintas de embalajes ceñidas a su cuerpo confirmaron la muerte de una mujer antes de la medianoche de este martes Según las primeras observaciones que se realizó la chica habría sido golpeada y posterior de esto victimada en el lugar donde se le encontró porque ahí se encontraron indicios balísticos de armas de largo alcance Según la policía nadie ha preguntado por ella en la morgue y la información que han cruzado hasta el momento es escueta No tenía ningún documento que acredite su identidad En algún cantor cercano todavía no Según la primera indagación aparentemente podría ser de nacionalidad extranjera Sus verdugos aprovecharon que el sector es periférico y sin alumbrado público Conductores y moradores han pedido a las autoridades de Senel que enciendan al menos unas luminarias En otro caso dos hombres a bordo de una moto fueron acribillados en el puente Los Caras que conecta los cantones Sucre y San Vicente Como otra moto iba adelante pues estas personas al escuchar las detonaciones se regresan y también proceden a se regresan a ayudar a la primera persona que fue avaliada y esta persona también es victimada Las dos personas que se encontraban realizando esta acción pues proceden a darse a la fuga y después ya en el momento de la llegada a la policía se puede determinar que se trataban de padre e hijo Manaví también se ha convertido en una de las provincias más violentas después de Guayas y Esmeraldas informó Jorge Escobar Un cuerpo embalado fue encontrado en el Cantón Durán provincia del Guayas se desconoce la identidad del oxiso y las motivaciones del crimen En un terreno baldío del sector Los Cerezos en el Cantón Durán apareció el cadáver de un hombre en estas condiciones estaba embalado con manchas de sangre en la parte de la cabeza moradores del sitio alertaron al ECU 911 por lo que en cuestión de minutos llegaron unidades de la Policía Nacional para realizar sus trabajos y normalmente pues medicina legal hizo el levantamiento correspondiente y posterior nos hará conocer si tal vez esta persona tenía tal vez orificios de entrada tal vez por proyectil o tal vez golpes que hubieron que hubieran podido generar el deceso del mismo se presume que no lo victimaron en el lugar sino que dejaron abandonado el cadáver todavía no se sabe el nombre del oxiso pero hay una pista para aclarar el caso La manta que cubría el ciudadano tenía unas iniciales pero no sabemos si eso era un mensaje porque realmente tendríamos que determinar pensamos que primero no fue victimado en el Cantón sino que fue traído de otro sector sea desde la ciudad de Guayaquil o de la parte del Triunfo Naranja Sin embargo, en Durán se refleja una disminución de muertes violentas del 1 de enero al 26 de abril del 2022 hubo 64 asesinatos mientras que en el mismo periodo del año en curso se registran 37 se trata de una reducción del 42% informó Adriana Peralta Tres agricultores fallecieron asfixiados en el interior de un pozo de agua en el Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas la tragedia se produjo en un recinto de difícil acceso El suceso se registró cerca de las 6 de la mañana de este miércoles 26 de abril Dos agricultores llegaron hasta este recinto conocido como Abras de Limón perteneciente al Cantón Santa Lucía en la provincia de Guayas Uno de ellos era Juvencio Piloso de 55 años de edad a quien cariñosamente le decían panadero vieron que en el interior de este pozo se encontraba la bomba de agua que utilizaban durante el verano para regar el sembrío pero debido a las fuertes lluvias no la necesitaban con el temor de que la inundación cubriera el pozo decidió entrar para sacar la bomba y evitar que se dañe la bomba quería sacarla porque el caudal del agua está subiendo entonces la bomba se daña con el agua y eso ya se pudre pues se daña Cristian Fernando mindiolaza Jiménez de 28 años de edad quien lo acompañaba en esos instantes desconociendo la realidad del interior decidió ingresar en el pozo pretendiendo rescatar a panadero pero también se encontró con la falta de oxígeno y trató de gritar por ayuda cerca de ese lugar se encontraba Mauricio Jiménez de 26 años escuchó el llamado y rápido trató de ayudar el primero se ha ido abajo y el otro que andaba se preocupó por el que estaba abajo y llamó a otro compañero y así sucesivamente se han ido todos tres porque el oxígeno estaba a mitad de pozo para abajo minutos más tarde miembros del cuerpo de bomberos de Santa Lucía debieron sortear la dificultad del acceso hasta ese punto para participar en las tareas de rescate utilizando sus equipos especiales con lo cual lograron retirar los cuerpos desde el interior de aquel pozo de unos 20 metros de profundidad todavía Dinasein no entra porque está el carretero feo que no sé para que vengan a hacer levantamiento de estos cadáveres mire que hora es ustedes como autoridad han llegado acá reporteros con el agua a la cintura y están aquí los tres fallecidos eran habitantes de la zona trabajaban como jornaleros ganando 10 dólares diarios para atender el sembrío ahora sus familiares solicitan ayuda porque no cuentan con los recursos necesarios sinceramente le pedimos a la alcaldía de Santa Lucía o el cantón Dable los cantones más cercanos que por favor aunque sea con los féretros puedan ayudar para poder dar cristiana sepultura a cada uno de ellos si me decía que quería seguir trabajando pues no tenían teléfono y dije mami ojalá que trabajes para comprarme mi teléfono y ayudarte y esa tú que él seguía ayudándonos a nosotros la esperanza de nadie que me dio informó José Morales y un joven de 21 años fue herido de bala por oponerse al robo de sus pertenencias el hecho se reportó en la ciudad de la Santa Adriana esto en el norte de Guayaquil eran cerca de las 7 de la mañana de este miércoles cuando se reportó la emergencia según versiones se trata de un estudiante universitario quien en esos instantes salía por esta calle de pronto fue interceptado por sujetos desconocidos quienes iban sobre una motocicleta y pretendieron arrebatarle sus pertenencias amenazándolo con un arma de fuego según las versiones de quienes observaron lo sucedido en la ciudad de la Santa Adriana en el norte de Guayaquil el joven habría opuesto resistencia por lo cual fue agredido por los sujetos armados en medio de una rápida acción le dispararon por la espalda cuando el personal policial se acerca esta persona consciente le informa que había sido objeto de asalto con el uso de arma de fuego le habían robado su celular la víctima quien sería un joven universitario de 21 años de edad fue trasladado hasta una casa de salud a la espera de que se recupere pronto mientras tanto la policía acudió al sitio de la novedad a fin de recabar información para identificar a los causantes de este suceso lamentable y este sector está peligroso ahorita si muchos trabajadores por aquí que tienen que madrugar porque aquí existen empacadoras como la de aquí salen con ese temor de que viene una moto atrás de ellos y es verdad les roban informó José Morales la policía judicial del oro ejecutó un operativo donde se articuló parte de una estructura criminal conformada por ocho personas en el allanamiento se halló droga varias armas munición y equipos de comunicación es el operativo gran apolo 12 ejecutado la madrugada de este miércoles 26 de abril en un inmueble ubicado en el barrio Sauces al norte de Machala donde personal de inteligencia tenía conocimiento que servía como centro de acopio para armas de fuego se intervino dicho domicilio donde al momento del ingresar se encontró a varias evidencias dentro de la misma como son varias armas de fuego así como sustancias sujetas a fiscalización son 17 planchas de una sustancia verdosa tipo marihuana dos armas cortas y un arma tipo subametralladora munición terminales móviles y equipos de comunicación allí se detuvo a ocho personas entre ellos dos mujeres cabe recalcar que este domicilio es de tres tres plantas tres pisos en los cuales en el primer piso serviría como alojamiento como dormitorios de esta organización delictiva cuatro de los aprendidos se registran historial delictivo por varios delitos quienes según el jefe policial tenían varias funciones dentro de la organización robaban vehículos robaban motos para cometer otro tipo de delitos si efectivamente es un brazo armado y operativo de una de una gdo que de alguna manera está operando dentro del cantón y de la subzona del oro el operativo fue coordinado y participaron varias instituciones como la armada del ecuador agentes de la policía judicial fiscalía y el grupo táctico de operaciones especiales informó richard ceballos son las seis de la mañana en punto amigos bienvenidos a quienes se suman a nuestras señales pues TVC a primera hora con mucha energía este jueves vamos a recibirlo esta nueva hora del informativo por supuesto hay muchas noticias para compartir junto a ustedes gracias siempre por su sintonía nosotros continuemos con el desarrollo informativo en un área rural de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas fue encontrado un hombre con impactos de proyectil de arma de fuego la víctima no fue reconocida por los habitantes del recinto Nuevo Israel al parecer utilizaron la zona desolada para asesinarlo a tiros los habitantes del recinto Nuevo Israel temerosos por lo sucedido indicaron a voz baja y sin dar el rostro que cerca de las cuatro de la mañana escucharon varios disparos con la luz del nuevo día cuando las personas salían por el camino de tercer orden se toparon con un cuerpo de sexo masculino con el rostro desfigurado cada día la delincuencia se está apoderando más porque estos son son casos de cuentas pendientes al parecer los asesinos llegaron en un vehículo del cual habrían bajado al oxiso y aprovechando la poca luz que no habían testigos peor cámaras de seguridad concretaron el crimen por ahora lo que se sabe del desconocido que tendría aproximadamente 30 años tal vez venganza no sé no no hay de que la mayoría de los habitantes del sector dedicados a la agricultura y ganadería se mostraron preocupados había antecedentes de carros abandonados de personas amarradas que les robaron los vehículos pero esta vez las cosas fueron más graves por los indicios levantados en el sector concretaron el crimen con esta muerte asusta a todos los moradores que la delincuencia siga avanzando más y ahora a las fincas pues eso nos da mucho temor agentes de criminalística levantaron 21 vainas calibre 9 milímetros al parecer el oxiso antes de ser asesinado habría sido torturado los lugareños indicaron que vieron en el cuerpo huellas de violencia y golpes la causa de la motivación estamos ya abocando a conocimiento tenemos una línea investigativa para poder determinar específicamente que es lo que pasó como que los criminales se aseguraron de no dejar huellas ni testigos informó Iván Casamen un hombre fue asesinado al interior de un villar en Babaoyo provincia de los ríos los sicarios dispararon a través de las rejas de seguridad del establecimiento las botellas de cervezas quedaron a medio servir después que la diversión fuera interrumpida por una ráfaga de disparos que terminaron con la vida de David Dicado conocido como Choclo en medio de las mesas quedó tirado el cuerpo inerte al interior de este concurrido villar ubicado en la esquina de las calles Ricaurte y García Moreno en Babaoyo provincia de los ríos los sujetos en moto ingresan a la fuerza al villar y proceden a realizar detonaciones similares producidas a un arma de fuego 11 indicios balísticos contabilizaron los elementos de criminalística en los exteriores del villar los sicarios empezaron a disparar desde afuera y se presume que esta muerte sea colateral pues el supuesto objetivo habría resultado herido y trasladado a un hospital se tiene ese dato preliminar que sería dirigido a la otra persona que está en el Martín y Canza ya más datos posterior la muerte se registró a las 22 horas de este miércoles y después de unos minutos empezaron a llegar los familiares hasta la escena del crimen aún con la duda de que realmente se trate de su ser querido una vez confirmado y con todo el trabajo de criminalística realizado levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta la morgue de la localidad para las pruebas forenses correspondientes en Babaoyo informó Martín Soto y ahora trasladémonos hasta la capital porque en el sur de Quito agentes policiales capturaron a dos sujetos que supuestamente estaban dedicados a vacunar a unidades económicas los sospechosos operaban bajo la fachada de repartidores de comida y se hacían pasar como inmiembros de un grupo delictivo organizado pasaron por una farmacia cobrando los 50 dólares que era la cuota mensual que tenía que entregar el dueño para poder trabajar tranquilo la empleada no tuvo opción los sujetos llegaron a nombre del líder de una organización delictiva uno de ellos ingresó mientras en los exteriores le esperaba el otro delincuente con la moto encendida esta vez tuvimos ya una denuncia formal por parte de una de las personas que han sido afectadas luego que se fueron con el dinero el propietario del local activó la alarma agentes policiales que acudieron al auxilio organizaron un operativo de búsqueda logrando ubicar a los sospechosos circulando por una de las calles del sector de la magdalena la fachada que utilizaban estas personas era como que estaban en repartición de comida o de alguna situación no hay tal situación según la policía aprovechan la coyuntura para vacunar a los dueños de tiendas farmacias restaurantes panaderías entre otros negocios en este caso los amigos de 20 y 22 años ni de lejos eran integrantes de un GDO cargaban un arma de juguete y un cuchillo estas personas lo que tratan es de extorsionar fingiendo ser de grupos delictivos la policía insistió en la importancia de poner la denuncia si son visitados y vacunados en el distrito el hoy Alfaro tenían una sola advertencia que fue resuelta los sospechosos exigían 50 dólares mensuales a los propietarios de las unidades económicas entregaron una vez va a ser esto repetitivo entonces hay que pararlo tenemos que trabajar en conjunto ciudadanía con policía la motocicleta estaba con los papeles en regla pero se ingenieron para tapar la placa con botas de caucho claro aprovechando la época invernal será que lo hicieron inocentemente saque sus propias conclusiones con estos vacunadores que llegaron no con el antídoto para la gripe sino en busca de dinero fácil en Quito informó Iván Casamen y dos extranjeros fueron detenidos con miles de dólares con los que supuestamente intentaban sobornar a patrullas de control en la frontera se presume que serían parte de una organización delictiva internacional que opere en ese mismo lugar dos extranjeros fueron sorprendidos por una patrulla militar cuando intentaban ingresar por uno de los pasos informales al realizar el registro minucioso del vehículo encontraron más de 17 mil dólares en billetes de 50 y 100 ellos no pudieron justificar su procedencia totalmente nerviosos ante las preguntas de los uniformados habrían manifestado ser cambistas de moneda con serias contradicciones por lo que fueron detenidos normalmente cuando estas operaciones se realizan y se toma evidencias ellos tratan de justificar en este caso el dinero como en otras ocasiones también que son actividades producto de ventas actividades comerciales no solo el dinero fue encontrado por los uniformados un cuaderno que contenía serias anotaciones es la evidencia más grande que determinaría el verdadero accionar de estos dos sujetos el trabajo de ellos aparentemente sería cuadrar el paso de mercadería ilícita con quienes ya estaban en la lista además el cruce de información con sus similares de Colombia podría determinarse que estos sujetos pertenecerían a una organización delictiva internacional que opera en esta frontera venimos haciendo también las coordinaciones y los seguimientos y se puede identificar que son presuntos miembros de esas asociaciones ilícitas del cuaderno en donde se encontraba escrito cantidades y a quienes iban las cantidades entonces va a presumir que es para otra actividad los altos mandos militares de la provincia tras el análisis respectivo de las evidencias los antecedentes y la forma como fueron detenidos supuestamente ellos venían bajo ese objetivo de acuerdo a la información vista en el cuaderno se puede presumir que si hubo ese dinero estaba destinado para extorsionar en los diferentes pasos que ellos habían estado realizando el gobernador de la provincia resaltó el trabajo de los uniformados y felicitó a los moradores de los distintos barrios que están realizando brigadas de patrullaje ciudadana para evitar el embate de la delincuencia si la sociedad nos unimos si las fuerzas del orden apoyan a esta buena gestión creo que saldríamos ganando vaya una felicitación para toda la sociedad del Carchi para todos esos barrios de nuestra localidad de la ciudad de Tulcán que están uniéndose en pro de combatir la delincuencia con cámaras de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez En el barrio Bretaña esto en el sur de Quito en las últimas semanas se han registrado un preocupante incremento de delitos los moradores de la zona denuncian que sujetos extraños estarían fotografiando locales y casas para posterior robarlas uno de estos hechos delictivos quedó registrado por cámaras de seguridad una de la mañana sector La Bretaña sur de Quito ponga atención a esta asombrosa escena que verá a continuación son tres sujetos que llegan a un mismo punto se dan el tiempo para analizar la vivienda que allí se encuentra caminan observan a todos lados y creen que ya es momento de actuar mire bien como dos de los pillos se colocan de esta manera para que al estilo de una película el sujeto de blanco se trepe por la pared llegue hasta la ventana y ya observa todo pues aparentemente esa ventana estaba abierta finalmente el pillo procede a ingresar a la casa para lograr con su cometido y los otros dos actúan como campaneros un hecho que se registró solamente en segundos pero ese es apenas uno de los acontecimientos que aquí en esta zona del sur de la capital se han registrado en las últimas semanas los vecinos están concernados porque a estos delitos se suma algo más porque hay bastantes personas desconocidas que llegan en motos en carros y nos van tomando fotos de nuestros negocios y de nuestras casas tenemos asaltos vienen motos nos atracan no podemos salir ya la denuncia de los vecinos es que hechos delictivos en la zona han aumentado porque aparentemente la unidad de policía comunitaria del sector no estaría habilitada todo el tiempo robos aquí de vehículos tres vehículos se sacaron no tenemos rondas policiales en el sector tenemos una UPC que pasa abandonada hasta esta unidad llegamos a conversar con los uniformados quienes afirman que la UPC de ese sector si está habilitada las 24 horas del día y recibiendo todo tipo de denuncia ciudadana si le puedo asegurar yo que esta UPC nunca se cierra esta UPC pasa permanentemente abierta porque este es aquí es donde nosotros hacemos todas las gestiones administrativas y operativas fue entonces que en ese preciso momento se formó una asamblea aquí los vecinos expusieron sus quejas ya estaba cerrado con candado por adentro tenganlo por seguro que al menos si nosotros aquí ustedes vienen van a encontrar aquí la atención que se necesita finalmente llegaron a un acuerdo de trabajar en conjunto para así evitar que más hechos como estos ocurran en el sector La Bretaña al sur de la capital en Quito informó Ismenia Solorzano en ese sitio entonces al parecer los vecinos deben ir a golpear la puerta de la unidad de policía comunitaria y no que la policía haga todo el tiempo monitoreo de la zona tener tiempo los delincuentes para ir indagar luego tomar fotografías y luego volver y robar es realmente insólito por eso vamos al sector de La Bretaña precisamente ahí la comunidad está preocupada por estos altos índices de inseguridad y todos los testimonios que vimos en el reportaje por eso nuestra compañera Marilyn Jaramillo nos tiene un informe y está en ese punto en vivo así que ahora hola Marilyn muy buenos días cuéntanos por favor ¿Qué tal Sofi? en Estudios Centrales amigos televidentes muy buenos días así es 6 de la mañana con 13 minutos nosotros nos encontramos aquí en el sector de La Bretaña al sur de la ciudad capital y es que los moradores se encuentran sumamente preocupados todos los días dicen ellos que son víctimas de la delincuencia los estudiantes salen muy temprano en la mañana ya sea las instituciones educativas a sus trabajos o la gente a desarrollar distintas actividades y son abordados inmediatamente por los antisociales vecinos como le va muy buenos días le vemos a usted con palo de escoba y es que están desesperados es que no se puede caminar vacío la delincuencia está demasiado se ha llenado aquí en el barrio La Bretaña en Franco Méndez le asaltaron a mi hija esta semana le asaltaron le quitaron el teléfono no se puede hacer nada porque nos fuimos a que al UPC dice que falta policías que pidan más policías entonces no sé dónde mismo está el problema porque si debería dar más vuelta la policía también rondar todo el barrio no se ve no se ve a la policía anoche si se ha visto en realidad pero de ahí no se ve pues hay carros estacionados en las calles como sabemos qué tipo de gente es los vecinos habían mencionado además de que hay muchas motos por aquí muchas motos que van con dos ocupantes o también vehículos en placas vecina buenos días usted había dicho también de que ustedes han decidido salir por su cuenta a hacer rondas nocturnas sí señorita buenos días sabe que nosotros estamos haciendo las rondas nocturnas por esta situación de la inseguridad motos y carros sin placas tenemos mucha delincuencia por favor que los señores policías nos colaboren muy amable además de que hay vehículos desconocidos por esta zona son abordados la gente inmediatamente cuando salen muy temprano a trabajar o en la noche cuando regresan sí es en la noche y en la mañana que salen la gente a trabajar a partir de las 5 de la mañana entonces eso es el problema que tenemos por los pasajes nos han atracado nos han robado eso es señorita ya no se soporta la inseguridad por este sector vecino ya no pueden caminar tranquilos es verdad señorita aquí en el barrio como terminó de decir la compañera vecina que muchos vehículos sin placas con lo mismo motos con dos personas no hay control en ese caso para las motos que andan con dos personas tampoco hay mucha presencia de la gente de tránsito por ejemplo por esta zona para que hay estos controles no muy de repente se los ve por aquí en el barrio una de las quejas que ustedes habían presentado por ejemplo hace algunas horas es que el UPC había estado cerrado si la vez pasada habían ido los compañeros vecinos y dice que no encontraron personas quien nos ayude en el UPC los índices delincuenciales son altos y ustedes están sumamente desesperados si nosotros en carne propia hemos sufrido todo esto de alzato un hermano mío que vivía acá arriba fue alzatado dos veces y no tenemos el respaldo total de la policía y también nosotros debemos reconocer que el UPC no tiene todo el requerimiento que ellos también quieren no tienen patrulleros no tienen el personal adecuado como para que nos ayuden en esta situación así es hemos escuchado a los moradores del sector de la Bretaña ellos se encuentran sumamente preocupados porque dicen que ya no saben que hacer la delincuencia va ganando terreno todos los días conversamos inmediatamente con Diana Córdoba ella es jefe del subcircuito Turbamba 1 Diana se van a incrementar los patrullajes en esta zona efectivamente buenos días señorita buenos días vecinos todos los amables televidentes que nos están viendo efectivamente como hemos dicho nosotros como policía nacional estamos trabajando en bien de la comunidad en bien de los vecinos se está realizando lo que es implementando las estrategias preventivas comunitarias que son las acciones que se realizan día a día estamos implementando tratando de cubrir todo el sector con los botones de seguridad que es donde las personas aplazan el número 5 con marcancio rápida y efectivamente eso llega se activa en los sistemas que tenemos en cada una de las UPCs y nos llega una alarma inmediatamente nosotros nos comunicamos con la persona que necesita esa colaboración y acudimos inmediatamente a cubrir el auxilio van a incrementar los patrullajes digo esto porque los moradores se encuentran sumamente preocupados ellos dicen que les roban y sin embargo no hay mucha presencia policial en el sector efectivamente los patrullajes se están realizando a diario como le digo en sectores priorizados estamos realizando igualmente los operativos antidelincuenciales se están realizando los operativos CAMES que son con las Fuerzas Armadas y que esos son controlados por la de GESCOP por el motivo de que hay vehículos sin placas motos sin placas estamos realizando los operativos igual focalizados en sectores priorizados donde hay más afluencia de personas y donde existen más índices delictivos también pedir la colaboración de la gente de tránsito para que haga estos controles a las motocicletas que van con dos ocupantes efectivamente se está de igual manera trabajando conjuntamente con Tránsito con Fuerzas Armadas y con todas las instituciones que nos pueden apoyar a combatir lo que es la delincuencia así mismo se está realizando oportunamente se van a realizar las capacitaciones a la comunidad aquí el sábado anterior se realizó una capacitación en el sector de Tréboles del Sur con personal de Dinased y un 800 delito para que les den tips de seguridad en este tipo de situaciones con personal especializado que es de la Policía Nacional mismo así es ustedes han podido escuchar entonces la versión por parte de la Policía Nacional y ustedes también pueden ver los carteles que tienen los ciudadanos ellos se encuentran preocupados se encuentran alarmados así es ellos mencionan que por los pasajes los delincuentes prácticamente ingresan con sus motocicletas hay motocicletas que van con dos ocupantes y vehículos sin placas que transitan por esta zona piden más seguridad porque ya no pueden transitar tranquilos esta es la información que tenemos hasta el momento volvemos a estudios centrales buenos días muy buenos días Marilin que gusto verte muchas gracias por tu reporte y lo que aquí hay que destacar amigos es que gracias a las cámaras de Televisentro en algo se pudo aminorar esta problemática tomemos en cuenta que no conocían cuáles eran los uniformados que estaban a cargo de esa zona que el UPC nunca estaba habilitado ahora bueno hay un acercamiento entre la policía y la comunidad para ver cómo pueden trabajar de manera conjunta y así lograr disminuir esos altos índices delictivos que tienen en este lugar ese es nuestro objetivo amigos ir a cada uno de los sectores y contribuir en algo para que ustedes tengan días mucho más tranquilos y puedan salir de sus casas sin estar con la preocupación de en qué momento son atracados por eso les presentamos el número que aparece en pantalla 098-518-4393 el objetivo precisamente es de eso ayudarles siempre Televisentro es su canal y este es su noticiero ahora vamos a una pausa comercial y regresamos con más información gracias amigos por su sintonía volvemos nuevamente hacia exteriores pero esta vez al sector de los tréboles del sur ahí está nuestra compañera Priscila Cadena y nos tiene un informe acerca de una solicitud de los vecinos quienes piden la colocación de señales de tránsito al parecer hay un sinnúmero de accidentes y ningún conductor respeta los límites de velocidad así que muy buenos días Priscila con la comunidad desde tempranito cuéntanos cuál es la problemática gracias Sofi amigos muy buenos días 6 de la mañana 25 minutos y nosotros ya con nuestros vecinos del barrio Tréboles del sur bueno realmente están muy preocupados porque son recurrentes los accidentes de tránsito y es que son varias vías que no cuentan con señalética ni vertical ni horizontal ya producción nos va a ayudar con la reproducción de algunos videos que los vecinos han captado a través de las cámaras de seguridad y es que miren ustedes todavía permanecen acá las evidencias de los siniestros de tránsito el último se registró esta semana el día martes mi vecina muy buenos días ustedes realmente pues alarmados porque incluso han insistido en varias ocasiones también a las autoridades porque miren ustedes no tienen señalética no saben cuál es la vía principal y esto también genera confusión de los conductores ¿cómo están mi señorita? buenos días buenos días con todas las personas que nos están observando y también a las autoridades que ponen de ver en los medios de comunicación sumamente preocupados por todos los accidentes que se están dando hemos tenido personas heridas lamentablemente no se ha podido hacer nada no han hecho nada las autoridades a pesar de que se les ha enviado el comunicado se les ha pasado la información aquí tenemos todos los rastros de los vehículos que han quedado aquí los pedazos los trozos de las partes delanteras de los vehículos hemos tenido vehículos que se han volcado ante todo lo sucedido no hemos tenido el apoyo de las autoridades por favor se les ruega se les suplica que escuchen nuestro llamado no queremos que pase a peores que esperemos una persona fallecida para que nos puedan ayudar señorita tenga la bondad eso pedimos todos los moradores de barrio Tréboles del Sur que nos ayuden con señal ética que ya es hora que las autoridades se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden con la señal ética muchas gracias mi vecina estos accidentes pues son constantes ustedes desde sus viviendas también corren riesgo porque pues obviamente producto de estos siniestros acá en las guías pues algunos vehículos incluso se han volcado y han llegado hasta las puertas de algunas casas que están ubicadas acá esta es una zona conflictiva es una esquina conflictiva de la primera etapa de Tréboles del Sur exactamente así señorita en el primer accidente que se va a mostrar en el video era hora de estudiantes cerca aquí a dos cuadras tenemos una escuelita en esta vía mismo transitan muchos niños que van hacia la escuelita entonces que estamos esperando las autoridades para que escuchen nuestro llamado que algo peor pase porque como usted mismo lo dice tenemos los vehículos que se han volcado llegan hacia las viviendas o van a llegar hacia un poste de energía y vamos a tener peores consecuencias más accidentes nos vamos a quedar sin energía o sea hasta donde tenemos que llegar para que nos puedan escuchar así es mi vecina bueno vamos a seguir conversando acá con otros vecinos miren ustedes ahí la confusión también de los conductores bajan la velocidad también hacer un llamado a quienes vamos al volante pero mi vecino ustedes ya han solicitado a las autoridades hace dos años ya pues que se coloque que se haga un estudio para que ustedes puedan contar con señalética vertical y horizontal y solo les dieron una petición mi vecino usted me decía que más abajo en esta vía se colocó un rompe velocidades pero hasta ahí llegó el trabajo por parte de la empresa de obras públicas sí buenos días gracias a canal 5 que nos ha colaborado en el barrio lamentablemente pues las autoridades se han hecho de los oídos sordos hace dos años aproximadamente se hizo solicitudes tanto de de señaléticas como rompe velocidades pero a los dos años vinieron a entregarnos un rompe velocidades que no ha servido de mucho porque los accidentes se da más en estos sitios esperemos que con con la venida de ustedes que nos han hecho esa bondad de proyectar las imágenes de los de los accidentes pues esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos puedan dar lo que estamos pidiendo no es mucho es una señalética es en discos de pare porque lamentablemente estas son vías que no se sabe si son principales son alternas entonces eso es lo que le pedimos gracias mi vecino gracias a todos quienes confían en nuestro noticiero y bueno realmente es preocupante la situación acá en el barrio Tréboles del Sur ya veíamos pues estos videos accidentes recurrentes confusión en los conductores pero también corren peligro los peatones por eso nosotros extendemos este llamado pues a la entidad municipal correspondiente a la empresa de obras públicas porque los vecinos ya han enviado varias solicitudes pues y hasta el día de hoy no tienen una respuesta esta es la información Sophie seguimos contigo muy buenos días muy buenos días Pris no sé si nos pueden ayudar también enfocando en tu otro extremo frente a tuyo de la vereda vemos como ya está totalmente destruida inclusive por los daños que se están ocasionando eso incluso genera un sinnúmero de inconvenientes también para los peatones ahí hay que poner señal ética urgente y por supuesto la agencia metropolitana de tránsito y también LEMOP deben hacerlo puesto que es una vía miren está totalmente poblado eso es lo que les decíamos en la esquina junto al poste vieron como está totalmente destruida la vereda es un derecho ciudadano de todos tener la señal ética y por supuesto que los conductores también respeten los límites de velocidad es imprescindible es una tarea conjunta pero va primero colocando esos discos pare y los pasos hebra tan importantes para que los conductores también sepan cómo guiarse continuemos también con el desarrollo informativo como lo habíamos anunciado amigos delincuentes se llevaron tres mil dólares y objetos de valor de un establecimiento comercial ubicado en el norte de la ciudad cámaras de seguridad captaron paso a paso el accionar de los antisociales entre ellos hay una mujer sector de la rumiñagua y norte de quito 18 43 minutos fíjese en la mujer de buzo blanco se baja de un carro trata de ir a la tienda pero en medio del camino se acuerda de la mascarilla se regresa se la coloca e ingresa al establecimiento permanece allí unos instantes hasta que sale se embarca en el mismo carro y en contados segundos se ve a la misma mujer regresar acompañada con otros dos tipos también con mascarilla es cuando inicia todo el hombre demorado amenaza con un cuchillo a una de las víctimas el otro se acerca y lo apunta con un arma le quitan el celular la billetera con dinero y le exige el resto de efectivo toda la ganancia del día se la tuvo que dar y hasta el pequeño bote con monedas la otra delincuente aprovechó y se llevó en una mochila más dinero y otros objetos de valor ese negocio también funciona como un establecimiento bancario cuánto se llevaron tenemos conocimientos que es un monto aproximado de unos tres mil dólares pero no fue lo único que hicieron hay una ciudadana haciendo uso de las computadoras le arrebataron el celular y es tal su descaro que hasta las cervezas a mano llena se sustrajeron contados segundos duró todo no es la primera vez no ya es tercera vez creo no serían los únicos integrantes de esta organización para escapar el mismo carro se va en contravía le hacen un gesto de que se apure y desaparecen como si nada si estamos buscando les digo la forma estamos realizando patrullajes constantes y operativos aquí en los alrededores con las características que ya poseemos que se obtuvieron a través de las cámaras quienes residen por la zona se muestran preocupados por los altos índices delincuenciales a ver estábamos estacionados fuera de la tienda para un vehículo al lado nuestro se bajaron con armas un picayelo y nos se nos llevaron todo siempre andan a las hechos no solo a los a los comercios sino a las estudiantes piden más patrullajes más seguridad ayuda porque en cualquier momento los delincuentes encontrarán una nueva víctima informó Marilín Jaramillo gracias amigos por su sintonía como lo habíamos anunciado el municipio de Quito ya tiene lista la propuesta para que agentes metropolitanos porten y usen armas de fuego según la secretaria de seguridad Daniela Valareso esto deberá ir acompañado de capacitación de la policía nacional este es el video que hace pocos días se viralizó en redes sociales aquí se observa un supuesto líder de una banda criminal que amenaza de muerte a varios agentes metropolitanos de la estación El Recreo al sur de Quito esta escena encendió la alerta y generó la incógnita de que si los uniformados deberían o no portar armas de fuego es así que desde el municipio capitalino se analiza esta propuesta la secretaria de seguridad Daniela Valareso es la proponente y ella afirma que si bien este proyecto se encuentra en análisis espera que la próxima administración la ejecute en vista de cómo se está desarrollando la violencia criminal en los espacios públicos es que creemos que los agentes metropolitanos deberían hacer uso de armas de fuego siempre y cuando se cumpla con requisitos deben capacitarse deben pasar pruebas físicas pruebas médicas pruebas psicológicas y es que actualmente el personal metropolitano cuenta con armas no letales como gas pimienta y tolete sin embargo la funcionaria considera que estos elementos no son suficientes para combatir el crimen un chaleco antipunzo estos son son herramientas que les permiten hacer los operativos de control en el espacio público pero son insuficientes en este momento en el momento en que vive el país la propuesta debe ser aprobada por el consejo municipal y luego remitirla a la asamblea siempre debería ser la policía nacional si es que la policía nacional decide que también sean las fuerzas armadas pues podrá ser las fuerzas armadas pero en principio siempre es la policía nacional quien debería capacitar a a nuestros agentes Quito cuenta actualmente con más de mil agentes metropolitanos y entre sus funciones están el control de armas blancas y la vigilancia de espacios públicos en Quito informó Ismenia Solórzano son las 6 de la mañana con 40 minutos amigos padres de familia denuncian casos de presunto abuso sexual en una unidad educativa particular ubicada en el norte de Quito el ministerio de educación inició un proceso administrativo y el supuesto agresor fue separado del establecimiento las historias son desgarradoras los padres y madres de familia decidieron denunciar lo que estaba ocurriendo en una unidad educativa particular ubicada en Atucucho al norte de Quito y el señor este le ha sabido llevar a las últimas aulas del plantel en donde él actuó y le ha bajado el pantalón a mi hija y le ha tocado sus partecitas según los testimonios serían varios casos de presunto abuso sexual que habrían ocurrido en el establecimiento en los niveles de pre básica y educación básica el principal sospechoso el conserje el cual fue llevado a fiscalía en medio de incidentes llevándole para el examen psicológico la psicóloga me dijo que sí que fue el abuso pero ya descubrimos que fue el abuso del conserje de aquí de la institución la indignación de los representantes de los estudiantes es que las autoridades de la institución no estarían actuando de manera diligente porque la primera alerta aseguran fue en el año anterior en el mes de noviembre se ha mantenido aquí el conserje y no hicieron nada nosotros sentimos que ellos quisieron tapar este miércoles las puertas de la institución permanecieron cerradas intentamos comunicarnos con la directora sin resultado en un comunicado enviado a las familias las autoridades informaron que se suspendió la jornada por presuntos casos de abuso sexual y que se ha dado el acompañamiento respectivo el ministerio de educación tomó acciones es la separación inmediata del presunto agresor del entorno donde se desenvuelven niños, niñas y adolescentes al mismo tiempo el ministerio inició un proceso administrativo al ser una institución particular podrían ser varias las sanciones por acción hubo omisión no actuó en función de las rutas y protocolos establecidas para el efecto por parte del ministerio de educación y efectivamente la sanción más grave es retirar el permiso de funcionamiento por estos casos ya se presentaron denuncias en el sistema educativo y en el sistema de justicia las investigaciones se podrían extender por tres meses informó Priscila Cadena y en el operativo protección infantil cinco agentes policiales desarticularon una presunta estructura dedicada al delito de pornografía infantil a escala nacional los allanamientos se realizaron en varias provincias once personas fueron detenidas desde hace seis meses le siguieron el rastro a los sospechosos de formar parte de una red de pornografía con la utilización de menores de edad los sospechosos coordinaron de tal manera que operaban desde varias provincias para la producción distribución y comercialización de fotos y videos con contenido de carácter sexual comercializaban en un solo conjunto por la misma plataforma y es así como se logró la ubicación de estas once personas los presuntos implicados habrían alcanzado una conexión casi perfecta que aprovechando las redes sociales y la tecnología tejieron una red bien estructurada para compartir videos y fotografías de carácter sexual donde los protagonistas eran menores de edad cuando se habla de pornografía con el uso de niñas niños y adolescentes la pena privativa va de 10 a 13 años y mientras tanto que la comercialización va de 13 a 16 los agentes policiales identificaron a los sospechosos de manejar la red de pornografía infantil en las provincias de Azuay, Cotopaxi Guayas, Los Ríos Manaví, Morona Santiago y Santo Domingo de Los Sáchilas en 13 allanamientos capturaron a 11 ecuatorianos por su presunta participación en la actividad ilegal como resultado 4 terabytes con contenido sexual explícito equivalente a un aproximado de 120 mil archivos de pornografía infantil todo ingresó en cadena de custodia y servirán para demostrar el ilegal negocio que manejaban los sospechosos hablan que la tarifa para pertenecer a tan selectivo grupo era de 60 dólares existe la captación de niños niños y adolescentes para subir videos a unas plataformas y por ello ellos entre comillas se harían acreedores a una recompensa que sería un dispositivo celular o algún otro regalo considerando que una vez que entregan el material ese regalo nunca llega el trabajo de Ecuador se replicó en varios países de América prácticamente una operación transnacional en Quito informó Iván Casamen gracias amigos por su sintonía nosotros continuamos informando en el cantón Pangua provincia de Cotopaxi los estudiantes volvieron a las aulas con inconvenientes de movilidad producto de las lluvias padres de familia alertaron que en distintos sectores no hay puentes Pangua provincia de Cotopaxi iniciaron el año electivo las instituciones del subtrópico con estos problemas tienen que cruzar con el agua mire así van mis hijas mojadas es el relato de una madre de familia está desesperada trata de llevar a sus pequeñas hijas al establecimiento educativo donde reciben clases pero por las lluvias es prácticamente imposible mire el agua como tienen que mojarse los zapatos de los niños todos los días con este aguacero llegaron hasta un tramo pero no pudieron pasar y ahora de aquí también se ha tapado y peor con la luz sin luz no tenemos ni como llamar a nadie al amanecer se ve la magnitud del problema más arriba del camino se topan con puentes improvisados tuvieron que cortar árboles para cruzar el río hay una persona que ayuda a los menores pues deben llegar a la escuela poniendo en riesgo su propia vida ¿cómo quieren que pasen los estudiantes? digamos usted mira el río mira el río cómo está si acá hay un niño aquí ¿qué hace usted? ¿ya nos va a devolver a nuestros hijos? les pregunto ahí están con el uniforme puesto quienes residen en la zona esperan soluciones por la falta de puentes producto de los aguaceros y desde el ministerio de educación para continuar con el proceso desde casa en las noches que está lloviendo duro yo al siguiente día no le quiero mandar a los planteles porque mi hijo en esta situación que está andando hasta dice que ya le doy a los pies y los dos días que han dado tiene ampolla hecha de los pies informó Marilyn Jaramillo